Es el 1. Nos quedamos sin fútbol en una semana tremenda. Me parece que todavía queda un párrafo, Leo, porque estuviste el miércoles en la previa, sobre todo de lo que hizo Flamengo. Sí. Lo de River también tiene su morbo por la pelea de C.S. Gallardo, pero lo de Flamengo es apabullado. No, pero es mucha la diferencia. Creo que es un baño de realidad para lo que hoy vive, por lo menos en fútbol argentino en general, que es una diferencia sustancial desde lo económico, desde el poderío global que hay entre una liga y otra. Cuando hablo de poderío global, quiero enfrascar en medio de eso también que tienen una liga competitiva y ordenada. Porque la Argentina podría, por lo menos, imitar esa parte que en algún momento lo tuvo, ¿no? Veinte equipos, sin promedio, por ejemplo, que se van los cuatro últimos al descenso. Pero yo creo que lo Insúa decía, a mí me gusta el torneo de muchos equipos, defendió el torneo de muchos equipos, juegan todo el tiempo como en Brasil. Y puso el ejemplo, Brasil son cuatro campeonatos, eso es lo que pasa. Está el estadual, está la Copa de Brasil, está el Brasileirao, y juegan cada tres días, todos. Claro, en Brasil nunca se deja de jugar, en verdad, esa es la gran diferencia. Más allá de jugar seguido, nunca se deja de jugar. Esto significa que durante el verano, si lo queremos llamar de alguna forma, juegan el estadual y ahí se gana cada uno la posibilidad de ganar su propio torneo. Después tiene la Copa de Brasil, que entrega 20 millones de dólares aproximadamente. Recordemos que la Copa Argentina entrega 500 mil dólares para el que gana. Hay una diferencia importante. Y eso es lo que pasa, cualquier jugador, Fausto Vera, juega 15 partidos bien, se lo lleva el Corinthians. Estamos regalados, somos baratos a todo nivel, un jugador nuestro es un regalo. Y después hay excepciones, el fútbol brasileño también tiene excepciones. Uno es el Flamengo, un equipo de Champions que juega Libertadores. Y cuando digo equipo de Champions, no lo estoy diciendo de casualidad. Lo estoy diciendo porque no tengo duda que un equipo así, si compite en un torneo como ese, le va bien también. Porque tiene jugadores de selección. No, acá vivo el Everton Ribeiro y Bruno Enrique, que ahora estaba lastimado, están hace como 5 años. El otro día, el otro día una gran muestra de lo que es un banco de suplentes. Habría que empezar a revisar en grandes equipos del mundo cuántos se pueden dar el lujo de tener en el banco de suplentes. Arturo Vidal, a Diego, a Everton Ceboliña, que es, que lo trajeron del fútbol portugués, que juega en la selección también. A Eric Pulgar, que es el 5 titular de la selección chilena. Entonces, cuando vos ves eso, decís, y sí, estamos lejos, punto. Lejos, lejísimo. ¿Y qué es el presupuesto? Porque se dice mucho, el presupuesto compra talento, compra cracks, compra experiencia, compra, no sé, eso es lo que compra el presupuesto, ¿no? O sea, lo que no duda Brasil es ir a buscar a jugadores a Europa, algo que acá no puede pasar. Pedro, que la rompió, el otro hizo 3 goles, se lo fue a buscar a la Fiorentina, le dijo, ¿cuánto me cobras por traerlo de nuevo a Brasil? 15 millones de euros, listo, 15. Everton Seguridad, ¿cuánto sale traerlo de Portugal? 14, perfecto. Y bueno, tiene 15, 20, 15, 20, 15. ¿Cuánto me das por tal 3 palos? Te lo vendo. Así San Lorenzo, por ejemplo, vendió a Nico Fernández Marcau, que es un jugador con muchísima proyección, pero se lo saca de encima con una cifra irrisoria en medio del campeonato. No, 4 palos para San Lorenzo, pero jugó 20 partidos en primera. Sí, pero es un pie que tiene proyección. ¿Y jugó de 3? Claro. Está bien, o de volante. Claro, pero tiene proyección. Lo que digo es, se lo sacan de encima y se te van en medio del campeonato. Y un tipo como Insúa tiene que quedarse siendo uno de sus mejores jugadores para afrontar lo que viene. Está así el mercado. Está así, no está bueno que esté así, es cierto. Entiendo desde la economía lo que se puede generar, pero después yo creo que si organizativamente lo pones bien de pie, le podés dar más lucha a lo que viene. Porque van a seguir surgiendo jóvenes figuras, porque van a seguir apareciendo talentos que tienen algo más para dar, y también el orden de los clubes le terminan dando el contexto que necesitan esos equipos para pelear ciertos torneos. ¿Y qué hace Vélez de visitante? ¿Qué decís que tiene que hacer? Para mí, ir a buscar que no le hagan más goles. ¿Y de qué forma? El cero en el arco propio, el cero a cero, el uno a uno. Y es difícil, porque vos te podés cerrar y todo, igual te pueden hacer un agujero tremendo. El tema es que vas a ir a buscar a igualar la serie. No, el 4 a cero no lo podés ir a buscar. ¿Querés intentar ir a igualar la serie en los primeros minutos? Te entiendo, obvio. Como está cero a cero, vas. Pero en el momento que recibe un mazazo, ¿qué vas a hacer? Todo indica que ya está, obviamente. Pero, ¿qué haces? Y sí, es difícil. Es muy difícil. Y el hincha va a ir igual, porque ya había sacado los boletos, había sacado las entradas. No le quita dignidad a lo que hizo Vélez. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Llegó hasta las semifinales, fue el equipo que más lejos llegó, y eso me parece que es para ponderar. Ahora bien, ¿es culpa de Vélez? En cierta parte, seguramente será culpa de Vélez, de lo que jugó, de lo que planteó. Pero la otra parte es que no hay equivalencia. Punto. No hay equivalencia. Basta con ver la otra semifinal. La de Palmeiras, Atlético Paralense, que se jugó en un nivel altísimo. Muy pareja, sí. Y todavía queda la vuelta, pero digo, que se jugó en un nivel alto. Y te dabas cuenta que había diferencia. El otro día veía los partidos a la vez y pensaba en esto. Y ayer comentabas que se decía, ¿en qué momento vas a lograr poder sacarle esa hegemonía? Y lo que pensaba, y se los traigo a ustedes, que son habitués y futboleros, ¿en qué momento, si notás, cuándo empezó a notarse que Brasil empezó a despegarse grosso en cuanto a billetera y demás? ¿Cuántos años hace esto? Y yo creo que fue después de la final de Madrid. 18. Sí. Después de la final de Madrid, que River supo sostener. Y una de dos equipos argentinos, River, que venía bien los últimos años. Claro. Hasta ahí llegó. Pero también se vio cómo se partió el fútbol argentino en ese sentido. O sea, solo vimos a Boca y a River. Sí. Y River llegara a esta instancia final. River perdió la siguiente con Flamengo. Claro, que lo pierden un minuto, en verdad. Pero queda la frase de un dirigente conocido de equipo europeo, exjugador de fútbol, que fue protagonista acá, en algún momento que dijo, este Gabigón no la tocaba. No la toca en el Inter. Terminó de decir eso y hace dos goles ahí. Dos goles. O sea, bueno. En sus últimos tres minutos. Pero es verdad que, y River lo perdió, la verdad, podía haber ganado otro título más. Fue increíble lo que le pasó, porque había hecho un gran partido. Y capaz si Prato la mandaba ahí a la platea, se terminaba también con victoria. Pero, bueno, se dio de esa forma. Lo que digo es que sí, ahí para mí hubo un quiebre. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta los brasileños, che, mirá lo que están montando y encima en el Bernabéu. O sea, que fue, ya sabemos todo lo que pasó. Pero digo, la imagen era, che, están jugando un Boca-River en el Bernabéu. ¿Dónde sale? No, de Comebol, la plata de las copas. No, no, la plata de los brasileños. El poder de compra que tienen ahora. El brasileño tiene una gran ventaja con respecto al argentino. Consume su producto. Consume brasileño, viven en reales, no tienen inflación, tienen una economía que es 10 veces la argentina. ¿Sabés quién manca, por ejemplo, la Copa de Brasil hasta hace nada? Una empresa de neumáticos. Claro. De ellos. Y en ellos. ¿Y dónde se vende? En todo el mundo. Lo que digo es, no les sirve igual, Ben, don Antonio. Comentarla en Brasil, la alcance y sobra. Tiene un mercado interno. Pero bueno, solo necesitan decidir encarar esto. Yo creo que era eso. Y el mercado del fútbol es enorme también. Claro. Es que es chico, todo el mundo mira fútbol. O sea, hay muchas cosas que tal vez el común denominador no le pasan ni cerca, pero el común denominador no sabe tal vez que la camiseta que más se paga por sponsor, la marca de las tres tiras, es la del Flamengo en el mundo. No sabía, mirá. Y paga por encima de equipos enormes a nivel mundial. Y pensemos en todas las camisetas que tienen, porque ninguna vende la cantidad de camisetas que vende en un mismo lugar, en un club como puede vender en Flamengo. El Mengao. Lo que digo es, es lógico y ocurre con un mercado tan grande donde, nada, pateas una chapita y sale un jugador de fútbol, ¿no? O sea, no, no, tampoco es el tanto misterio. Es un milagro que nada más tengan cinco mundiales. Pero una decisión increíble. No, en el mundial yo creo que son candidatos. O sea, estamos ilusionadísimos por Argentina, pero Brasil tiene un mejor equipo, los mejores jugadores. Hoy se cumple el Dibu Martínez. 30 cumple. 30 cumple. No sé que pensaba que eran 26 preguntas antes, porque como lo vimos a atajar tan poco. Es que fue mucho tiempo suplente. Claro. Y perdón, a veces ni suplente, pero siempre fue relevo, estuvo relegado, y aprovechó durante todos esos años el Dibu Martínez para prepararse de diferentes formas, ¿no? Él trabajar no solo su cuerpo, sus condiciones, sino también trabajar desde poder hablar inglés a la perfección hasta terminar sabiendo que desde su cabeza iba a generar todo el resto y su convencimiento. Que así fue, ¿no? El día que le toca atajar en el Arsenal, termina atajando bien. Y eso desemboca en que lo compre un equipo. Lo compró con pocos partidos en primera, la Aston Villa, y fue el mejor arquero de la Premier el primer año que estuvo. Hoy vive una situación particular, está muy apuntado. Ídolo total en Argentina, un arquero que se ganó, no digo el odio, pero se ganó un poco el fastidio de todos los demás. Los rivales no lo buscan. Ah, bueno, obvio. Lo buscan. Lo buscan. Era cerarse, ¿no? Yo calculo que sí. Y bueno, después tenés que sostener eso. Creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Sí, claro. Lo hemos hablado de esto, de ese personaje que vos creaste y que debo reconocer de cada 10 pibes que hay con la camiseta de la selección argentina, hay 9 con la de Messi y 1 con la del Dibu Martínez. Sí, es verdad. O sea, logró eso. Increíble y me llama la atención, pero se lo ganó. Y yo fui a ver campeonatito de pibes y penal. Te como, te cojo. El arquero le habla al delantero. Antes no pasaba, ahora el arquero le habla al que va al pateador. Y acá mismo hablamos también del miedo a que el personaje se lo coma más cerca de la fecha. Y siempre. Sí, sí, por supuesto. Y que es lógico. Ah, perdón. Aparte de una cosa. No está atajando Barro en la primera. No tenía los dos goles. El otro día tuvo responsabilidad. Sí, pero... El primero hay un rebote. Hay un rebote. Hay un rebote. Y en el otro, bueno, se tira para atrás. Y atajó muy bien después. Yo lo vi al partido. Sacó cinco pelotas de gol. Ahí está. Y atajó grandes pelotas de gol. Muy bien. Pero es difícil catalogar esta situación porque viene el Mundial, falta cada vez menos. Y es lógico que se genere todo alrededor de... Ah, ahora queremos ver cómo ataja Martínez en la selección argentina. Y para nosotros es el ídolo y para los que están enfrente es... Vamos a ver cómo le va mal. Quiero que te vaya mal. Claro. Se genera todo eso. Queda muy lejos el Superclásico porque Armani llega o no llega. Villa y Ceballos, dos bajas sensibles para Boca. Está así la cuestión. Villa fue operado de los meniscos ayer. Ceballos ya no llega, obviamente está lesionado. Boca juega con Colón el domingo a la tarde en Santa Fe. Pone a Langoni por un costado. A Briasco que vuelve después de nueve meses por el otro. Y a Benedetto de nueve. ¿Cuántos recordaban que Briasco estaba en Boca? Hay muchos que ya no se acordaban que estaba en Boca. Pero va a jugar de delantero por izquierda. Benedetto va a ser el centro delantero. Boca tiene varias bajas porque hubo suelta de amarillas en el último partido. Esto significa que a varios les limpiaron para el Clásico. Se pierde el partido con Colón. Y hubo un detalle en Boca que le ocurrió a Zambrano. Que Zambrano lo guardan porque esperan que sea titulado en el Clásico. Y es que ayer fue al entrenamiento y se equivocó el lugar. Le pasan todas, ¿no, a Zambrano? Ya le dieron dos fechas de su pensión por comerse una trompada. Digamos todo, ¿no? Fue por eso la suspensión. Él reaccionó, no sé, pero... Bueno, alguna vez le pasó al chico de River que hoy está en Juve, la Ferreira, en River, que pensó que entrenaban a la tarde, entrenaban a la mañana y a los 10 días estaba en otro equipo. Gallardo no, no. No le gustó, no le copó, no le copó. Bueno, con Beltrán pasó algo medio similar. Después va Colón y hoy lo tiene de vuelta en River. También con una cuestión que tenía que ver con fechas, con calendarios. Beltrán no acomodó bien alguna fecha, no pudo y se terminó complicando eso. Y Gallardo le dio salida y volvió, mirá. Y hoy es el otro día jugó muy bien. Y está un escaloncito arriba de Borja. A Borja todavía le falta y Beltrán está más adaptado. Igual en el clásico, ¿a quién pones? Digo, el que le doy media hora seguro es a Matías Suárez. Digo, guardalo, dale media hora a Matías Suárez seguro. Y me parece que la ecuación que está viendo Gallardo y el hincha de River es que... Quintero es que juegue la primera hora y no la última media hora porque ese es el diferente. ¿Y arriba? Ese es el diferente de la cruz. Solari y quien mandaba arriba, arriba. Solari apunta. Yo lo pongo a Beltrán. Yo lo pongo a Beltrán. Yo a Borja. De visitante lo pongo a Beltrán. ¿Sí? Borja... Ya jugó de titular con 18 años. Es más talentoso. Bueno, ahora tiene 21. ¿Cuánto tiene, Morena? Sí, sí, tres, tres, tres más. Por eso. Es cierto. Pero bueno, hay que esperar. Y después Armani llegaría. Es un pequeño desgarro, pero es en la parte interna. Puede llegar tal vez al superclásico. Si no, va a atajar Centurión. El otro día con defensa lo hizo bien. Es un chico que estuvo en Estudiantes. El equipo de Caseros que no tuvo varios partidos. Atajó muy bien. Y es el suplente que tiene Gallardo. Confía en él. River ya tuvo una experiencia con un arquero que fue el chico de Leo Díaz. El suplente de la Reserva. Que terminó yendo a penales. Ganó Boca porque obviamente estaba Rossi del otro lado. Pero ¿te acuerdas que Cardona le pica la pelota al pie de la garra? No, y que le hicieron un gol a los 10 minutos al arquerito. Y después dejó bárbaro. Sí, arrancó bien. Ah, yo me acuerdo de ese pibes. Sí, claro. River tenía los casos de COVID. Después... ¿Dónde estará ese pibes? Recordemos que River terminó atajando con Enzo Pérez en el partido contra Flumin... No, contra el equipo colombiano. El Colorado de Boca que lo bajaron a Reserva no sube más. Valentín Barco. Por ahora no, pero tiene muchas esperanzas en él. Era muy bueno. Sí. Lo está representando el mismo representante que te ves. Rocco. Adrián Rocco. Exactamente. Mirá. Qué hijo de la pichanda. Sí, bueno. Ese es lo que lo llevó a Corinthians. Pero hay muchas esperanzas en él. Lo cierto es que Boca tiene que armar el equipo para el partido con Colón y para el clásico. River juega con Barracas de local. Veremos que lo que pasa, los partidos que se jugaban hoy se pasaron para mañana. ¿Qué nos toca? A mí me toca mañana, por ejemplo, a las 12 del mediodía. Vos sueles meter viernes y domingo, tenés varios. Claro, quiero marcar esta pequeña... Te escuché con River y con Flamengo en la doble transmis. Ah, ¿estuviste presente? Estuve bastante, un viaje largo, me acompañó. Estuvo muy parejita, muy ordenada. Muy bien, muy bien, muy bien. Escuché la previa, la previa. Muy ordenada, muy palo y palo para que la gente también lleve eso a su oído. Leo Díaz es el arquero de reserva de River en este momento. Sí, sigue en el club, pero es el cuarto porque el tercero es Franco Petroli. Un chico que también ataja y que tiene muy buena consideración desde los juveniles. Lanús Tigre va a las 12 del mediodía. Esto es un cambio de último momento, o sea que vamos a estar ahí en la fortaleza. Talleres Central o Central Talleres va a la 1 de la tarde. Y el partido, obviamente, que más luces se lleva, juegan Vélez, Ñuvel, Aldo Cibiz Sarmiento, juegan Racing Argentinos en Avellaneda, mañana a 6 de la tarde. Y 20-30 gimnasia independiente con un detalle. El escolta gimnasia. No le pagaron y no se concentraron. ¿A Independiente? ¿Ven que todo dice Independiente? No, a los jugadores de gimnasia. Yo quería, estaba esperándolo. Se dieron cuenta, ¿no? Estaba esperando la reacción. No le pagaron la gimnasia a la escolta. Muchachos, ¿cómo le van a pagar a los jugadores de lobo? Cigara queda puntero. ¿Dónde viven estos muchachos? Increíble. Y justo hoy que no hay banco encima, ¿no? Qué lío. Hoy no hay banco, hoy no hay rapipado, no hay nada. ¿Vale la excusa? No hay clearing. De Barrani hoy, ¿eh? No, no hay clearing. No se la agarraron. No se la agarraron la excusa. Así que hay una buena cantidad de partidos. Siempre recordando que la semana que viene ya será la del Superclásico. Así que veremos qué es lo que termina pasando. Lógicamente, en un fin de semana con mucha actividad. Si les gusta el rugby, a las 4 de la mañana van a jugar. Me mata el horario. Sí, pero el otro día fue el mejor partido, tal vez, de todos los tiempos, del seleccionado argentino del rugby. Jugó contra los All Blacks. Ganaron. Es la segunda presentación, también de visitante. El Rugby Championship, que tiene a los Pumas arriba. Esto ya es un detalle muy importante. Veremos cómo le va. Hace varias modificaciones. El otro día terminó obteniendo una victoria muy trascendental para la historia. La primera es que los Pumas ganan en tierra neozelandesa. Ante los All Blacks, habían ganado una vez en Argentina y se había empatado aquel famoso partido con los penales de Hugo Porta en la cancha de ferro. Bien, es Leo Gávez, multideporte, realmente todo basado. Hoy sin Chori Gávez, con el corazón partido. Sí, me voy a hacer igual. Es un show acá en la calle. No puedo. Hay preocupación por la Pantera. Porque, ¿quién le avisó a la Pantera? No. No me digas que viene la Pantera. Está en la plaza. ¿Te puedo decir algo? Se habla de la Pantera en la plaza. Hay fotos de la Pantera. Es la Pantera de la democracia. Es la plaza. La Pantera estuvo ayer... La Pantera de todos los argentinos. La Pantera estuvo ayer festejando el aniversario de Doc Shud en una cena que se hizo en el Pato. En el Pato. En el canto. En el canto. En la cancha independiente. Mirá. Histórico. Luego se junta la gente independiente antes del partido. Estuvo ahí y me dijeron que estuvo... Los leales estuvieron en el show y la Pantera parece que subió al escenario. Mirá. Me gusta que la Pantera esté en la plaza. Toda la gente dice Tupa, tu Pantera. No, la Pantera es de todos. No, es del pueblo. No hay grietas. La Pantera está deconstruida. Está deconstruida. Sí, se deconstruyó hace años, Leo. Es un hijo sano de la... Es una hija sana de la democracia. Ah, es una hija de la deconstrucción. Es una hija sana de la democracia. Sí, de la deconstrucción también. Gracias. No, de la construcción. Muy bien, queridos.